Sapo y Sepo son los protagonistas de una serie de cuentos escritos e ilustrados por Arnold Lover. En Sapo y Sepo son amigos, ambos protagonizarán cinco entrañables cuentos en los que se destaca por encima de todo el valor de la amistad que les une y el respeto que sienten en uno por el otro. Celebrarán la llegada de la primavera, buscarán un botón perdido... Unos cuentos perfectos para los que los primeros lectores aprendan a leer con letra ligada. Gracias por ver el video.